Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a regresar a los problemas nacionales y es que la polémica está, que revienta, en revienta entre Sofía Caetche y Margaret Sotomayor, a quien Sofía le hizo un comentario respecto a la forma de su vida... No es María del Campuzano. María del Campuzano. Porque la Sotomayor de aquí... También lo que se decía. La Sotomayor de aquí... La Sotomayor de aquí... La Sotomayor de aquí... ¿Qué está pasando con nuestra parándula nacional? ¿Qué está pasando? La Sotomayor de aquí... Margaret Sotomayor se pelea con la productora del Club de la Mañana. No, no. María del Campuzano se ha peleado con Sofía por un mal comentario que Sofía ha hecho. Exacto. O sea, no fue un comentario malicioso, pero fue tomado de mala manera. De esa forma fue el comentario, niña Sala. Pero no lo debemos más. A lo mejor veamos la nota para ver qué es lo que está pasando. Yo por eso estoy un cago de un comentario. Dejamos en todo el chisme, la verdad. Sí, miren acá. Sí me pareció un poco grotesco... Sí me pareció un poco grotesco... Un poco grotesco el mostrar, digamos, que la cámara es muy cerca del derrier, ¿no? Y yo como mujer le puedo decir que tenga mucho cuidado porque hay una pequeña, delgada línea entre los sexos y los vulgares. Una pequeña, delgada línea entre los sexos y los vulgares. ¿Pero qué puede hablar esa señora si es puro hueso? ¿Pero qué puede hablar esa señora si es puro hueso? Te lo juro que a veces uno, por tratar de dar un consejo como madre, como mujer, a veces se tergiversan la información. Y bueno, yo creo que se ha tergiversado un poco lo que dije de corazón. En ningún momento ha sido para cuestionar, para juzgar a nadie. Y me mantengo, me mantengo lo que dije, mi amor. Y me mantengo, me mantengo lo que dije, mi amor. No quiero dar más opiniones al respecto porque créeme que tengo temas tan, pero tan grandes con el trabajo, con la campaña. Entonces no quiero desviarme de las cosas que ahorita me tienen preocupada realmente. Por ahí Margaret decía que cómo usted decía todo eso si usted está hecho un hueso. Ay, me encanta, me fascina. ¿Sabes qué me da risa? Porque a mí me encanta, me fascina que en las redes por ahí he leído, que sí, que calavera, que hueso. Me encanta, me gusta que me digan así porque para mí es como que logré el objetivo que tenía. Estas críticas no te afectan, Sofía. No, me encanta, me encanta que me digan, déjame la flaca Sofía, déjame la huesuda Sofía. Me encanta, me fascina. Para mí no es un insulto, para mí es un halago porque logré mi objetivo que era adelgazar. Estoy sana, estoy feliz y llena de vitalidad. Bueno, pero recordemos, Sofía, que en su tiempo, como usted lo mencionaba en la nota, también usted en algún momento mostró, fue una de las mujeres más sexys, más deseadas y obviamente tiene su sexapí. En aquellos tiempos cuando era una de las mujeres más sexys del país, pues nada, agradecida. Para mí fue un gran inicio a mis 15 años. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar y ser una mujer productiva desde muy chiquita. Y bueno, y ahora todavía me considero sexy, pero mis prioridades están en estudiar, mis prioridades están en prepararme, de sacar otro título universitario. Esas son mis prioridades ahora. ¿Y será que Sofía piensa que en el hueso está el gusto? En el hueso está el gusto, obvio. ¿Y que Margaret no se no? No, no, nada, de un beso para todos. No, nunca me he peleado con nadie. En el hueso está el gusto, en el hueso está el gusto, en el hueso está el gusto, en el hueso está el gusto. ¿A quién te voy a bajar? Arrimadito. Esa es Luna, es Luna. Bien, Luna, vamos bien, vamos bien. Me encanta que está muy proactivo. Pero eso es que hablando de este tema, yo creo que muchas veces nosotros damos comentarios que no nos incumben. Compete. Y ese tipo de situaciones traen los problemas que se hacen más grandes, o sea, en este caso, yo sí creo que de pronto, Sofía, mejor es evitar dar ese tipo de comentarios que van a resultar en una polémica, porque Margaret todos conocemos, no es una mujer de quedarse callada, ella responde a quien tiene que responder. Entonces, su manera de defenderse fue una manera también que no la considero la más idónea, de decirle que está puro hueso, pero bueno, somos damas y tenemos que llevar las cosas de la mejor manera. Mira, yo creo que hasta para pelear hay que ser muy inteligente. Exactamente. Y diplomático a la vez. O sea, yo creo que por ahí, de pronto, Sofía, no le conviene estar haciendo ningún tipo de comentarios, porque primero se expone a que una persona que está dando sus primeros pininos en la televisión le falta el respeto a la trayectoria que ella tiene. Y ella se lo faltó. Aparte, Sofía está ahora enrumbándose al ámbito político y tampoco... ¿Quién es Sofía? Claro, Sofía, entonces tampoco, para que no se manche el tema, o sea, de alguna manera yo creo que sí hay que saber hasta de quién se opina y de la manera que se opina. No porque tengas miedo o porque... sí hay que cuidar un poco, qué sé yo, tu trayectoria, ¿no? A veces el talento no es que se lo buscan, sino que más bien son las personas, los reporteros de parándula que van y de repente le ponen el micrófono y la otra, sin tener una mala intención, responde. Y luego, en el panel, es que tan, 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 le dan duro a la chica. Pero por eso le digo ya a Sari, hay que ser pila. Inteligente, mamacita, la próxima vez que te pongan el micrófono, no hablas y te evitas todos estos problemas. Y que los reporteros se quedan sin papas. No te vengan, no te vengan, no te vengan, no te vengan, no te vengan. Y nosotros tampoco, doña Sarita. Vamos a tener que muten en tal caso, muten o sean más creativos para hacer una nueva. No, no es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice.